Buen acompañamiento tiene el equipo de Gorsito Llegó para Víctor Figueroa Viene Figueroa, pelota para Borghelo, atención Borghelo ¡Gol! Tengo doy cruza Antonio, tomba Borghelo Mano a mano con Vega, no dudó que bien definió A los 9 está arriba Godoy Cruz y saca la angustia El equipo mendocino por Borghelo Godoy Cruz 1, River 0 El técnico de tomba, 48 minutos, uno más le queda a este juego Arriba Fabiani, arriba Fabiani, le aguanta el ogro, gira Fabiani Atención, espera Ferrari, no hay falta, la saca Cigales Presiona Augusto Fernández, Fabiani al arco ¡Oh, Ibañez! Ibañez, Ivani se queda quizás con la última bola que tuvo el River para llegar el empate Lo terminó Basi de buen arbitraje señores Ganó Godoy Cruz 1 a 0 a River con el gol de Borghelo Con las figuras de Caruso y Olmedo Godoy Cruz